¡Eh! ¡Gira! ¡Gira! ¡En la vida! ¡En la vida! ¿Claramente? ¿Os falta una pieza? ¡Venga! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué ha salido eso? Soy todo uno tramposo. ¿Qué es eso, Van? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué es eso? ¿Qué ha salido? Alba no es tramposa. ¡Hola! ¡Qué tramposa soy! ¿Cuántos he hecho eso? Vamos a ver ¿Cuántos he hecho eso? ¿Quién está en los 15? Aquí Tirando ¿Cuántos? ¡Chau! ¡Ay, qué voy a hablar de otra!